Gente, lo que voy a hacer es un cambio en el canal Voy a hacer tipo como lo que hace Wine, pero no es copyright O sea, es hacer algo que otros hacen, por ejemplo No digan que hay copyright, porque hay cosas que Wine hace y que yo no No Pero lo que voy a hacer es intentar en hacer más o menos lo que hace Wine Las voces de los gatos van a ser casi las mismas voces No más que van a tener distintos nombres y distintas características Por ejemplo, voy a hacer como la mano retrasada de Wine Que así Y bueno, espero que les guste el cambio en el canal Voy a hacer videos con los gatos No solo con gatos, también con perros Y bueno, también voy a hacer videos de cocina, por ejemplo, que es lo que hace Wine Y bueno, para hacer videos de cocina también voy a tener que tener su normalidad Por ejemplo, estoy sirviendo harina y se me cae todo Pero bueno ¿Por qué estoy diciendo? Pero bueno Espero que les guste el cambio en el canal Era para decirles eso Y ya estoy renunciando a la razón Me hace ser calculador Y solo quiero ser bueno Y es que soy un poquito encantador Y otro a poco lo peor Esto es para ustedes Esto es para ustedes Esto es para ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video